Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos con las noticias más relevantes del espectáculo aquí en Estrenos y Estrellas, contándoles que a partir de hoy regresa a la cartelera nacional la ganadora del Goya, Azul y Notan Rosa. La obra maestra de Miguel Ferrari que se convirtió en la primera producción nacional en obtener este reconocimiento podrá verse desde ahora en las salas de cine del país. Este largometraje aborda abiertamente los temas de homosexualidad y transexualidad, dejando un importante mensaje de tolerancia y respeto. Y seguimos en la pantalla grande criolla, ya que la película Papita Manito Stone se convirtió en el tercer film más visto en la historia del cine nacional. Esta comedia dirigida por Luis Carlos Huec ha sido la película más vista en 117 años según el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, el cual también resaltó que la cinta lleva un récord de 937.429 espectadores, superando a las películas Secuestro Express y La Hora Cero. Y nos vamos directo a Hollywood porque el luto ensombreció la pantalla chica. El actor Ralph White, uno de los padres más recordados de la televisión estadounidense por su papel en The Waltons, murió a los 85 años en su casa de California. También fue reconocido por su papel en la serie policíaca NCIS. Pasa su alma y otro que sigue siendo recordado es Paul Walker, ya que se estrenó el rodaje oficial de su última película. El famoso actor de Rápidos y Furiosos finalizó Brick Mansions un mes antes de morir en noviembre en un accidente de carro. En esta producción Walker encarna a un policía infiltrado en un gueto donde la violencia y el narcotráfico serán protagonistas. Y continuamos en Los Ángeles pues la banda legendaria U2 actuará en los premios de la Academia. La célebre banda de rock irlandesa actuará el 2 de marzo en la edición número 86 de los Oscar con su canción nominada Amor Ordinario, escrita por el grupo para la película Mandela. La banda compite por la estatuilla dorada a la mejor canción original junto a Happy, The Speakable Me Too, Let It Go, The Frozen y The Moon Song de la película Hair. Y pasamos directo a la música ya que El Paisa estrenará su nueva producción a lo grande. El cantante colombiano Juanes transmitirá en vivo vía internet a nivel mundial el concierto de su nuevo álbum Loco de Amor, el cual se realizará este 12 de marzo en la ciudad de Miami. Esta noche quiero ser tuyo, esta noche de ser tuyo, está de noche en Cartagena y tu vestido negro tiene tu capela. La borrachera está muy buena, yo sigo aquí bailando como las palmeras. De esta manera llegamos al final. Yo soy Federica Guzmán, que tengan buen provecho y nos vemos esta noche aquí en Estrenos y Estrenos. Gracias por ver el video.